¡Suscríbete al canal! Un unboxing de este producto en el canal y me pareció interesante traer esto para poner a gente que guste verlo en mi canal. Estamos hablando de un iPad mini, señores, la primera generación del iPad mini. En esta ocasión en color blanco, como pueden apreciar en la parte superior, y es la versión de 16 GB. Vamos a proceder a abrirla rápidamente, seguramente ustedes ya vieron muchos unboxings relacionados con esto. Y vamos a sacar el cuter más masculino de todo YouTube, que es este. Vamos a quitarle el empaque para poder abrirle, ver lo que trae en su interior esta iPad. Vamos a quitar su tapa, suavemente. Listo. Ponemos esto a un lado. Y bueno, como podemos ver aquí tenemos el iPad, vamos a poner a un lado. Bueno, para poder primero comenzar con lo que es lo demás del empaque. Como pueden ver trae aquí lo que es el paquetito de instructivos guía rápida de uso, que es diseñado por Apple en California, perdón. Vamos a abrir esto para ver lo que nos incluye. Ponemos esto a un lado. Y bueno, tenemos aquí lo que dice iPad Mini, este guía de inicio rápido, información del iPad, en inglés también viene lo que es la garantía, manzanitas de Apple, que por ahí tengo bastantes guardadas y nunca he pegado a ninguna, pero bueno, vamos a poner todo a un lado. Tenemos lo que es nuestro cable USB a Lighting, como pueden ver, el conector, y nuestro conector de pared. Es todo lo que trae la caja. Vamos a ponerlo a un lado. Y igual ponemos esta otra parte para que no nos estorbe con este unboxing. Bueno, como podemos apreciar, vamos a hablar un poco de detalles técnicos de este iPad. Ya vamos a entrar un poco en las cuestiones técnicas. En lo que respecta al tamaño, tenemos un tamaño de 200 milímetros de 7.87 pulgadas, de lo que es lo alto, y un ancho de 5.3 pulgadas, con una profundidad o un grosor de 0.28 pulgadas y un peso de 308 gramos únicamente. Por lo que respecta a la pantalla, tenemos una pantalla multi-touch retroiluminada, que es de 7.9 pulgadas, con una resolución de 1024 x 768 píxeles a 173 píxeles por pulgada, o PPI. Y bueno, lo que seguimos hablando un poco, vamos a encenderla, para que se vaya prendiendo. En la parte trasera podemos notar que tenemos una cámara, la famosísima EyeSight de 5 megapíxeles, con las opciones de autoenfoque, obviamente, detección de rostros, la posibilidad de grabar videos en 1080p, lo cual está muy muy bueno, estabilizador de video, y una apertura en el lente de 2.4, lo cual caracteriza mucho a lo que son los productos de Apple, por tener unas buenas cámaras. En la parte frontal tenemos en la parte superior, una cámara igual de para FaceTime, de 1.2 megapíxeles, con la posibilidad de grabar videos en 720p, lo cual bueno, nos sirve para poder realizar videollamadas. Vamos a encenderla, y vamos a entrar en lo que es la configuración, vamos a ponerle que la queremos en chino mandarín, no, no se crean, en español obviamente. Disculpen, por ahí se están viendo el reflejo de la cámara, pero bueno, no contaba con esto que le iba a encender. Vamos a darle a mostrar más, vamos a buscar México, obviamente, ¿dónde estás? Aquí estás. Vamos a darle siguiente, vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, y ahorita regresamos en un momento. Ok, bueno, ya que nos conectamos al Wi-Fi, vamos a quitarle esto, ¿por qué no se lo hemos quitado? Vamos a quitarle este empaque que trae, lo cual nos permite sentir los materiales. Vamos a darle siguiente, y bueno, como pueden ver aquí, además nos piden si queremos activar la localización, vamos a ponerle que sí. Vamos a darle siguiente, configurar como un nuevo iPad. Vamos a omitir este paso del Apple ID. Vamos a darle que sí, queremos omitirlo. Aceptamos lo que son los términos y condiciones de uso. Usar Siri, claro que sí. Y vamos a ponerle no enviar. Siguiente. Y empezar a usar este iPad. Bueno, como pueden ver, tenemos ya nuestra iPad configurada. La verdad está muy padre, me gustó mucho cómo hicieron el diseño de este iPad, lo cual ya retomaron ahorita para lo que es el iPad Air. Vamos a ver con qué iOS viene. Viene con 6.1.3 de fábrica. Y bueno, pues ya nada más que decir únicamente lo que son los conectores. En la parte inferior tenemos lo que son las bocinas, el conector lighting. En la parte lateral, la opción para subir, bajar volumen y cancelar la rotación de la pantalla. Y en la parte superior, les muestro, tenemos lo que es el conector 3.5 milímetros, el botón de apagado y el micrófono de este iPad. Bueno, señores, espero que les haya gustado este video. Recuerden, si les gustó, pues dejen un like en la parte de abajo. Suscríbanse al canal si son nuevos. Dejen un comentario, a ver, este digo, no se me da la posibilidad de traerles a veces muchos productos nuevos y cuando van saliendo ya aquí en México, es muy difícil poder adquirirlos, aparte de que son de costo muy alto. Pero bueno, de repente, pues procuro traerles uno que otro producto que pueda ser de interés para ustedes. Hasta aquí de Cuesta Unbox, señores. Recuerden, si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Y nos vemos en la próxima. Bye.